O sea, ya están en la tercera isla. Esto les da la idea que son pequeñitas. Y ahora veremos cómo se organizaba, por ejemplo, la placita de la pequeña isla. Y que luego, si van caminando por la ciudad, el alto se permite en cada isla de Vendigia. O sea, una placita pequeña, un espacio público pequeño, con siempre presente la isla de Vendigia. Y ya, un poco, un poco de la vida. Dejamos el cerrito de Cañeto y de Náufria. Y dejamos aquí un momento dedicado.